¡Suscríbete! ¡Ay, pa' cuándo, pa' cuándo! ¡Ay, Dios! ¡Qué sabroso es el bongocero! Si me quitan el bongó Si me quitan el bongó Por mi madre que me muero Cuando yo tomo el bongó Para acompañar el ritmo de cintura de algún son Del cuero y chivo se sale como un chorro de emoción Y más que bongó Parece que palpita un corazón Un corazón como el mío Que late al ritmo del son cubano Como el bohillo Tan cubano como el ron Oigan, 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 caballero Cómo suena mi bongó ¡Papá, papá, guándo! ¡Ay, Dios! ¡Qué sabroso es ser bongocero! Si me quitan el bongó Si me quitan el bongó Por mi madre que me muero El turista americano Bebe ron y pide zoom Se derrite por la rumba Y cuando quiere bailar ¡Ay, mi madre! Entonces sí que le zumba A ese le digo yo repiqueteando el bongó ¡Americano! ¡Americano! ¡Hello! ¿Cómo te lo haces? ¡Oye, oye, oye, americano! ¡Vante a oír cómo suena este bongó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Qué sabroso es ser bongocero! Si me quitan el bongó Si me quitan el bongó ¡Por mi madre que me muero! ¡Ja, ja, ja!